¿Recuerdas cómo fue esa última conversación con Jorge Junior antes de salir de los 4? Hermano, sí. Cuéntame. Nosotros teníamos una gira por loco. Y antes de eso ya había determinado irme a los 4 reales. Tú y Omise bajaron al inicio de tú entrar en los 4. Al principio fue todo eso. Eso fue. Estábamos creo que en Holanda. A veces un país eso para allá. Y hubo un intercambio para dar entre nosotros. Fula, vaya. O sea, todo el mundo se metió en rap. Pero eso fue una cosa fifa, fifa, fifa. Hubo un tiempo que Ben Tiger y Jorge Junior no se llevaban, ¿no? Eso hubo un tiempo que sí. No, eso fue una historia tremenda. Eso fue una locura. No sé si fue verdad que había una historia como que ellos terminaron fajados o algo así. Eso fue en serio que tiene... ¿Esa vento se dieron como propone? ¿Ah, sí? Siempre hubo el rumor de que Jorge Junior como que trabajaba con la seguridad del Estado, cosas así. Tú estando dentro de la agrupación viste algo extraño de eso. Oye, mi gente, bienvenidos a otro podcast, a otro episodio aquí. Y otra entrevista, sasa, sasa, sasa. Como siempre digo, Hacere, hoy está con nosotros un animal. Lo conocemos por los cuatro, por el temazo, por su go, lo conocemos por muchas cosas. Hoy está aquí y que vamos a hablar de todo un poco. Espero que disfruten la entrevista. Dejen su like desde allá. Ahora sí se la recomiendan a más personas. Y nada, hoy está con nosotros aquí, ¿no? Hacere, bendiciones. ¿Cómo estás? Estaba hablando contigo aquí. Gracias, hermano. Gracias por la entrevista, ¿verdad que sí? No, no, bro. Ahora mismo te lo más duro en las redes sociales, yo sigo tu contenido. Bueno, tú sabes. Coño, Hacere, ¿no? Gracias, coño. Gracias, ¿verdad que sí? Yo cuando te estaba escribiendo para la entrevista, o sea, yo dije, yo tenía como hace dos, tres semanas, vamos a hablar con Nolan para meterle, para ver, porque hay buen contenido que se puede sacar ahí y es buen chamaco. Y cuando voy a Instagram, me seguía y yo, yo pensaba que yo te seguía hace años, años, ahí te seguí, te escribí, vamos a meterle y eso fue hace una semana y aquí estamos dándole duro a Hacere. Y de verdad, brother, que eres un animal, te lo dio aquí de frente, brother, gracias por la oportunidad de corazón. ¿Cómo estás? Hola, estábamos hablando antes de la entrevista que estás ahora por Perú, rompiendo por allá durísimo, cuéntame cómo te sientes. Hola, mi hermano, aquí, esto, Perú, es como si estuviera en Cuba, aquí me siento como estuviera en Cuba, porque la gente, es la comida, el calor de la gente, mi hermano, tengo muy buena amistad aquí, y aquí tengo mi equipo de trabajo, tranquilo se lo tengo, ahora tengo un mejor estudio, lo tengo todo tranquilo, estoy aquí a hacer, ¿qué más te puedo decir? Te conocen en la calle como si estuvieras en Cuba normal, ¿no es flow así? Normal, así, a ver, hazme una foto, hazme una foto con un saludo, no sé qué más, normal. Qué recurrencia y qué gozancia, Cerva, que tú ves, coña, Cerva, quería empezar antes de llegar a los cuatro y llegar a todo lo que todos conocemos, quería preguntarte y que me hablaras un poco de ti antes de esa etapa de los cuatro, que fueron como 10 años de carrera, fue mucho tiempo, quiero hablar como que Norland antes, vaya, literalmente antes de empezar a cantar, cuéntame un poco de ti e indagar un poco ahí sobre eso, sobre esa etapa. Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? Un cubano más, como hombre, cualquiera, que sigo siendo igual, pero antes de cantar, yo estudié a astronomía, estudié a astronomía, mi título es astronómico, entonces, mi hermano, tú sabes, uno cuando chamaco está en la calle, va aquí, va allá, y de administraciones, y hacerle decir que un día que no estaba para eso, decidí que lo mío era para música, que era otra cosa, porque siempre tuve esa implicación con la música. Y estando en el servicio, mi hermano, en el servicio, puse el plano todo en mi sentido, o sea, y me concentré en hacer pico para la música. Y ahí conocí un consulta mío, Kirill, hacer, antes de eso, antes de eso, había tenido un piquetivo de grasa, en Alamán. Nosotros hacíamos tiempo con reggaetón y eso, para el modo para servicio, y ahí conocí a Kirill, conocí a Kirill, el chamaco que te había dado a Aliza, y el concepto empezó a meter los estudiantes por aquí, para que nos conocían, yo usaban, conocí a otro chamaco en Aliza, que le echaban de pinga. Y ahí me dijeron, vamos a este estudio, a la Mind Music, a la que nosotros le pusimos fuera, a nuestro nombre lo que le pusimos a Mind Music, porque era a mí, no le gusta que haya ese nombre, pero era a mí, en un salvaje, en aquel tiempo, y el estudio no tenía nombres, y nosotros le damos ahí, y dijimos, a la Mind Music, tenemos que poner el nombre a este estudio, hermano, porque si no, imagínate tú. Estamos grabando aquí en un lugar, y en aquel tiempo se usaba mucho, ¿no? El estudio, el nombre productora, o sea, que eso era una locura, eso era la influencia de los puertorriqueños, que eso fue lo que nos metieron en el sistema, y ahí empezamos a bajar la Mind Music ahí, ahí conocí a Mil de gente, conocí a Chagall, conocí a Los Cuadros, conocí a Conaloga, ¿ves? Con los que cantaba con la Mind Music también, con los que cantaba con la Mind Music, no sé si te acuerdas. ¿Cómo era? La Mind Music, la Mind Music, la de la Mind Music, que cantaba con la Mind Music, yo que después me fuimos a los cuatro, y quiero decir que estén dominicando ahora, pero bueno, ese era el combo, y era el dueño del estudio, el combo se roba en el estudio, ese éramos nosotros. Con el tiempo. Y ahí empezó a conocer gente, conocer gente, ahí conocí a Obito, ¿sabes? Y a cuando era dedicado a Javier. Ajá. Cuando era dedicado a Javier. Después se va, se va, se van de gira a Europa, no sé qué más, en Wardo se queda, ¿viste? Y Obito vira para acá, para Cuba, y recoge al primo, al Tiger, y hacen el combo los cuatro. En Edi, que eres DJ. En Metra. Y, eh, ojito. ¿Entiendes? Entiendes. Entiendes. Damián. Damián. Y esos eran los cuatro. Entiendo. Ajá. Entonces, antes de llegar a esa etapa, para meternos bien dentro de esa etapa, que me hablaste ahí del servicio. ¿Cómo fue el servicio para ti hacer esto? ¿Tuviste alguna anécdota ahí, cabrona, que me puedas contar entre el servicio o un problema? El servicio no solo fue una locura. Nosotros estábamos en un popborín a la 70-33. Nosotros pagamos el popborín a la 60. Yo no creo que nos acordamos de eso, porque eso fue una etapa de la vida. Bueno, al final, a mí terminaron mandándola para la construcción, para no meterme preso. Ay, Dios mío. Trependa locura. El servicio fue una locura. ¿Y tuviste alguna bronca adentro fula? No, 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 el servicio. Yo estaba para lo mío. Yo estaba para ver que me fachaba, para ver cuando me fugaba. Para ver que estaba en mi talla. Estaba en tu onda, ¿no? No, estaba en lo mío. Si ya la bronca lo había tenido en la calle, ya no estaba para eso. Coño. Y estabas en la gastronomía. Te graduaste de gastronomía, ¿no? Me gradué de gastronomía, sí. Coño. O sea, que ese es el de la música, el único título que tiene es ese. Gastronomía. Yo estudié en el parque de la normal, en la Fugencio no. Ahí estoy ahí. Ahí tengo un montón de amistades. De hecho, estamos en un grupo de WhatsApp. Ahora lo estamos escribiendo. Nos vamos a cubrir por ahí. Ahí estábamos ahí. La gente de la escuela todavía estábamos ahí juntos. ¿Quién fue el que te dio la primera oportunidad para empezar a cantarlo? O sea, el que te dijo, tú tienes talento para cantarlo. O como te diste cuenta, ¿cómo fue eso? Acerle. 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 La amiga de Chavago siempre me gustó cantar. Yo cantaba en el cuarto, cantaba en la ducha, en vaga. Y un día, el mismo con suerte, ese que te digo, me dice, Alcate, tú cantas de pinga, ¿verdad? Cuántas de pinga, lo que yo decía, ¿qué cantas de pinga? 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 escuchaba a otro nivel bueno la mamá del chamaco el estudio bajo a ver si era ¿quién es que está cantando ahí? eso es lo que hacemos bajo ahí dijo este chamaco ya cuando tú veías todas esas cosas te estaban diciendo como que empezaste a creer en ti yo sé lo que soy yo y yo hasta donde puedo llegar lo que pasa con mi forma de ser tú me entiendes a mí nada me puedo olvidar a salir por las redes sociales diciendo suerte marcar porque no es mi personalidad exacto eso está en la personalidad yo me paro con mi gráfico vamos a cantar una canción que yo la canto en vivo vamos a cantar yo canto y vamos a defenderlo y vamos a tirarnos vamos a tirarnos lo que sea pero yo mi cara mi cara no está hecha para salir por las redes sociales diciendo no soy el que más canto yo soy un animal y salir haciéndome el león no, no, eso es mentira yo no soy así yo no soy así y hacer ahí continuando por esa parte me hablaste como conociste a Jojito y todo empezó cuando Eduardo Mora se quedó allá en la Yuma que esa historia creo que la conocen muchos aquí y a lo mejor Jojito como que empezó a necesitar una voz melódica para el grupo cuéntame cómo es que conoces a Jojito esa primera interacción con él cómo fue mi hermano él siempre estaba metido en la My Music porque él y la Mi se conocían desde hace mucho tiempo desde ahí mismo se analiza y en un día va en un día va el estudio ahí y yo estaba ahí viste yo estaba grabando mi disco y el tipo entró y escuchó la canción que había la Oña se llama cuando se estaba a Miriam el príncipe me acuerdo de la lidería que le formaba a Jojito el príncipe porque el príncipe no sabía rabiar así no hazlo así hazlo así yo todavía no estaba en la agrupación yo estaba allá afuera y escuchan el disco a poquito han empezado a oír las canciones mías no sé si ahora a mí se las enseñó no sé si se las enseñó y me contaste me dice oye mi hermano para que me dé dos o tres canciones las que tienes de hecho que yo casi el disco completo señorita intelectual la pasaré a buscar esta noche una peli canciones esas que están brutales esas canciones son tuyas y claro se ven las canciones las escribió en una guagua cada vez que venía a ese piso para mi casa me sentaba en la guagua escribí canciones no espérate que solo uno lo sabía de verdad de verdad que solo uno lo sabía no no te voy a decir la gente si no 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 nosotros nos pegamos internacionalmente con los cohen pero no quiere decir que no 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 escriba canciones solo una peli cancion no sí Dios mío señorita intelectual es un palo la pasará esta noche desnuda latina Dios may que te me paga una persona pero además era charla esa persona es mía y no y pues se ponga no es para cuánto te emilita para maíz de cómo conociste a 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 señorita intelectual fue la estaba escribiendo la guagua o cómo fue cuando me sentaba siempre me sentaba yo andaba escribiendo acción y después la graban el estudio me gusta estos temas tuyo dame los temas para hablar yo lo llamaba un invento un invento quería que la que se escucharan no sé qué no sé qué más o esas canciones se pegaron fueron un palo mi hermano casi todas las canciones se pegaron y entonces al cabo como de los tres años que se yo también se va de los cuatro y yo mi hermano mira esto no lo sabe nadie esto yo yo gastronómico y el gastronómico que he vivido hacer el invento mira yo me había yo yo me había dejado 20 700 y pico cajas de cigarro ahí mi trabajo multiplícalo por siete que ahora me costó una cae de cero aquel tiempo cuando aquello eso era dinero como 114 mil pesos no no más 140 mil pesos 25 y yo comproba ponía y me toco la vuelta se me dicen hola está en medio en candela y van estamos haciendo el 33 yo ahora la ministra no entiendo guap no me toca la policía se te sale en ese mismo momento estoy discutiendo con ese hombre dentro del almacén llega puro y me hizo nada te estaba llamando tu tía que yo creo que lo que te estaba llamando y dame cinco minutos a hacer lo que me había metido a fin de semana sin ti lo que le metí tiene los candelas mi hermano y esa misma y cuando eso era que se había tirado a los cuatro y le se faltó un cantante y ahí entro yo o sea que primero coge las canciones tuyas y después que te meten a ti para el grupo así como a los tres cuatro años eso yo wow y a ti te pagan por esas canciones o algo así que te cogieron no hermano yo fui en su casa un hacer en mi derecho no siga hacer a un lado y nunca me dio nada por esas canciones pero bueno al final entre el grupo creo que cogí más cogiendo experiencia porque aclaró mi la mente porque fue que se también se va del grupo de los cuatro tienes alguna idea de el clima en el tiempo se quedó en cuba y hoy no estaba conforme con lo del hoy vamos por ahí no sé si es real no sé si es mentira no puedo confirmar porque en ese tiempo yo no estaba dentro la entiendo pero era eso más homero era el invento ese por ahí más menos por ahí tú sabes que casi siempre cuando se rompen la tabla en una agrupación es por plata eso no es o no sé por mujeres o por dinero no hay otra no no es dinero o mujeres no es así y como se meto como hablaste del tiger ahí es que el loco como como que el no no sabía o sea estaba bien madurito no si no estaba verde cuando le entró estaba verde no sabía lo que yo las clases igual y ahora fue aprendiendo por el camino eso es el oficio exacto porque tú veas quien lo diría porque ahora tú lo ves y no es que sea un raperón no es que sea un raperón nunca tanto pero tiene su mecánica tiene su mecánica más rato y le la vuelta la talla yo sí supe que lo que el tiger salió por cuestión de mujeres esa parte sí yo creo que fue algo así no recuerdo bien pero yo no quería saber nada de eso porque estaba en mi vuelta y como ellos son primos yo no estaba metiendo nada de eso porque al final la él lo dijo en cómo se llama esto él lo dijo en una entrevista que creo que fue con Robertico el comediante que antes de salir pues te hablo de esto porque para que esté aquí en la entrevista también que él antes de salir creo que Jojito le dijo si hay una jugada así como que creo que la mujer le pagaba a una mujer le pagaban algo así algo extraño cuando yo sepa que tú eres como chulo o algo así te voy a sacar de la agrupación y eso es lo que yo tengo entendido que por eso salió el tag de la agrupación como que estaba con sirviendo de chulo con mujer o algo así una vuelta extraña eso no fue por eso fueron otras cosas por eso que te lo dije está y lo que te lo diga va que sea un problema de la o bueno sabes yo sé que todo ya no sólo que saben esos problemas pero bueno hacer gracias gracias aunque sea por tocarlo ahí por la ribita y es bueno hacer y quería también decirte que estuve viendo las estadísticas de youtube de los temas o ya cuando estabas con los cuatro que hay temas que son una locura mira tú de qué vas tiene más de 69 millones de vistas en youtube tú de qué vas cuando se acaba el amor más de 38 millones de vistas ese hombre con los barraza más de 111 millones de vistas la evidencia con Tania Pantoja más de 36 millones men que locura brother que cantidad de view por todos lados a veces me quedo frío a eso me quedo frío mira yo estoy acá por un viste acá por un mundo me conoce la mayoría de dónde vienen online ahora tú tú estás viendo aquí en line y están la gente están diciendo que tienen los cubanos somos los cubanos hasta la gente hasta hasta el parque al frente entonces hay cosas que hermano eso es una locura es una locura mira la gente también se va olvidar la gente no saben ahora quién es insurente que no sabe quién es el piloto es que hacer esa gente más todo el mundo ha ido con benvilones todo el mundo ha ido con la loca todo el mundo aislado con cándyman todo el mundo ha ido con los cuadros entonces me molesta a esas cosas a veces me molestan que la misma gente digan no pero quien fulano quiere vengar fulano 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 reventó cuba fulano reventó y fulano ha hecho lo que no ha hecho lo que no ha hecho una pila de gente tú me entiendes es así entonces lo que pasa es que cada loco con su nunca eso es así no no es así te decía de esos temas porque es una locura de vista tú tú sigues facturando por esos temas no sé háblame un poco de eso a ver esos temas esos temas generalmente no se factura porque son cobre no se cobre un peso de esas canciones no de eso lo has oído por los derechos no sé de los máster no sé pero yo lo hago interpretar entonces eso era era así es como que se hace lo que tengan se viva un permiso cuando coge cuando cojan esos niveles que me permiso porque eso no eso son un número ya son números como entiende entonces el autor dice que cuatro millones diez millones diez millones catorce quince veinte millones pérate pico te ponen un strike entonces son cinco mil seis mil dólares de eso gastas tu canción van y a monetizar con ella con el video va bueno todas esas canciones salen por otro canal creo que es por cubatón algo así ¿no? ¿por qué? ¿por qué esas canciones están por ese canal y no por el canal principal de los cuatro o algo así? ¿no sabes por qué? porque creo que ese disco oído lo vendió esos discos se vendieron si se los vendió de hecho a una gente a una gente acá en Perú escucha eso no me lo sabía o sea que esos derechos autores ya toda esa tarde hasta no los derechos no los del máster ah el máster eso no tiene el público porque el autor de esas canciones no somos otras personas ajá los de los arreglos que esos los arreglos son de Batulé para la vez que tú vendes el máster que tú vendes todo lo que tiene que hacer con esa canción dios mío santo pero ya aceres generó ese hombre con los barrasas 111 millones de vistas cuando yo por primera vez vi esa cantidad de millones yo me quedé sulfatado verdad que sí y te tocó no, no, no los cantadores no los cantadores no los cantadores no los pegadores que es diferente no, no los cuatro pegaron una cantidad de cover y no, tremenda locura los cuatro son los cuatro donde quiera que sea y te tocó ahí porque quiero saber en qué momento decidieron hacer el cover de tú de qué vas porque cuéntame eso que creo que es una de las más famosas de ustedes mira nos va a contar acá una gente que tenía ambición de lo que podía pasar con los cuatro acá en Perú contactan a los dos y se memoran de pagar vamos a ir a por Perú veremos acá y cuando llegamos aquí los conceptos de las 20, 30, 40, 50, 100 personas entienden y miramos a Cuba y el consulta el web para el y se tiende para acá lo que funciona aquí es esto los cover así, 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 así así métete tu timba mete la agua eso fue la historia y decirte tú de qué vas recuerdan cuando hablaron oye, mira este temazo creo que meterle timba con esto va a ser una locura eso es una cosa que sabe que se analiza qué tema se escucha escucha aquí qué tema está pegando aquí vamos a empezar por este tema es que es lo que pasa tú me entiendes es la música es un experimento la música hay que experimentar es que totalmente me voy a hacer un pedacito de tú de que vas ese inicio de la canción si yo te canto ahora mismo yo me metí 6 conciertos 6 conciertos el fin de semana estoy no de un millón tú sabes que me estoy liquidado yo lo entiendo aquí me están pidiendo que suba los fans ahorita más tarde vamos a seguir la entrevista y hacemos preguntas y todo eso vamos a tranquilizar esa parte ¿cómo se llama esto? hablando ahí de la voz yo hace como una semana o algo así tuve una entrevista con Julián Ovión y hablamos del top 5 de mejores voces de Cuba para él ¿tú te consideras que estás entre las mejores voces de Cuba personalmente tú diciéndolo como tú mismo hacer no sé ni que te diga es que eso es mi hermano es una moza que es casi irracional para tu medir la mejor tiene que ser una gente que está preparada ahora hoy porque por el tiempo no te puede medir si eres un chile es una gran voz por la tonalidad tampoco porque la montera una tonalidad era un tipo desafinado hay muchos aspectos a medir si eres la mejor voz o no estar entre las mejores voces la gente se viene a la hogar a decir porque lo veo lo que pasa que a mí no me interesa en eso porque lo veo en mi mundo yo soy el que más canta yo soy el que más no sé qué yo soy el que más entera por favor tienes que respetarse tienes que respetarse un poco y dejar que la gente dé su criterio me entiende mira a mí los top eso no me preocupa porque al final cuando tú vas a youtube y escuchas tú y ver los views que tienes por algo es por algo es es un todo no es que solo la música es que es un todo ahí estaba oído ahí estaba ahí estaba patule ahí estaba pero con la trompeta ¿no entiendes? si había había ¿eh? había gente dura ¿qué te quiero decir con eso? que cuando tú vas a esas canciones y tú ves la cantidad que tienes tú dices a mi hermano por algo héroe a coger poco a las canciones generalmente empiezan conmigo cantando regata y ya fue el trabajo de la motos de sazón y va a duble caliente al final eso quiere decir de que para 10 derechas izquierdas y gancho al lío ahora le estaba hizo damos llegando a rin tocando ese tema dame tu 35 mejor posa de Cuba para ti personalmente para ti para mí mi forma de mensaje a mí hermano háblame otro tipo háblame otro género háblame háblame o sea total o sea total por ejemplo me puede decir un león y torres que para mí un animal por ejemplo algo así yo león y torres león y torres para mí es una de las grandes voces de Google ahora mismo totalmente de acuerdo ¿me entiendes? no te voy a decir que en el reyatón hay que los hay que encantan bien porque no son grandes voces eso es mentira es engañar al público es una mentira que se repite muchas veces se convierte en una verdad porque no es mentira ya en este momento eso es lo que tienes que tener mi hermano te digo te digo te digo te digo lo que estás diciendo hacer ¿me entiende? por uno que está atrás que sabe lo que está verdad que lo que está mordando lo que tú estás echando con las echando con las tetas echando con la autotuncia para abajo es verdad no es mentira no si no yo mismo eso no quiere decir que no tienen talento una cosa si tienen talento porque una cosa no quita la otra ¿me entienden? porque los hay que no escriben sus canciones de verdad los hay que van al estudio y meten su cuerpo y meten su melodía esas sus cosas pero no son voces que tú y agua no, no voy a hacer siguiendo por ahí por la línea de cuando estabas en los cuadros cuéntame uno de los mejores recuerdo que tienes de la agrupación de los 10 años que estuviste ahí en ese tiempo algo así que nunca o sea que siempre tengas la mente de esa etapa vaya que rescates de ese momento mi hermano cuando llegamos a mí los momentos más grandes de los cuadros fue aquí en Perú va a ser cantando en un estadio pero aquí cantando en un estadio y todo el mundo cantando las canciones a todo lo que le da el pulmón a todo lo que le da el pulmón ¿cuánta gente en el estadio no sabe? a los 14.000 personas ¿qué seo? tremenda 14.000 personas son 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 pasivos hermano cantar en un lugar llegar a un lugar y que la gente tumbe la arranque los postres el postón de un estadio hermano la gente arrancaron el postón del estadio guay se metieron para dentro y me vieron de la camioneta que harían antes de la camioneta en peso hermano la gorda se se me ¿qué es esto? ahhh eso son cosas impresionantes que nunca se olvidan aunque alguno quiera no las puede olvidar es como es una euforia que nunca habían vivido antes ¿no? así mi hermano si eso fue otra cosa fue otra cosa coño acere que bueno que buena entonces ahí cuando estabas brother en los cuatro viviste del tiempo que tuviste la cantidad de tiempo que estuviste ahí viste que llegaron muchos y se fueron muchos de toda esa etapa me puedes refrescar la memoria quienes llegaron o quienes se fueron en esa etapa de los cuatro ya hablamos de Damián el tag que también llegó y se fue ¿qué otros que otros artistas estaban ahí también? bueno por ahí pasaron John Lee yo no sé quien es un amigo mío John Lee el chino buen amigo mío también John Lee que fue el último y ya yo que fue el último que me fui después o sea esos fueron los que los que viste los que vi ahí también entrando a los seis meses ocho meses que se dio o el año se fue cuando tú estando dentro de la agrupación ya se creó lo que era desiguales a lo mejor me imagino que Jorge Junior nunca se esperó como que ese encontronazo de nuevo o sea que dos desde que ya estaban con él hicieran una agrupación ¿cómo se vio en aquel momento esa talla? ¿tienes algún recuerdo leve de eso? a ver nosotros estábamos en Europa cuando los siguen los reventaron en Cuba nosotros estábamos en Europa y ya que fue una locura los siguen hicieron un extraño en la nación y ya empezó la guerra los siguen contra los cuatro porque la gente asocian claro porque la gente el público asociase no se llevaban eso hubo un tiempo que sí eso fue una historia tremenda eso fue una locura eso fue una locura yo me alegro que se vayan de nuevo porque son sangre son primo tú me entiendes pero eso fue una locura eso fue era fuego 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 no sé si fue verdad que había una historia como que ellos terminaron fajados o algo así eso fue en serio que tiene eso fue en concierto o algo así no 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 pero eso era uno trompone hubo unos top hubo unos top hubo unos besitos y hacer como se llama esto nunca escuchaste a joven como que hablar así de algo en esos momentos de los desiguales estos chamacos la están echando buena coño no me gustó que hicieran eso o algo así escuchaste de joven de la boca de él no nunca 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 eso es mentira nunca escuché eso y tú personalmente cómo te sentías con ellos normal por ti no había nada normal para mí para mí yo para mí yo a mi hermano yo personalmente nunca he tenido competencia mi competencia siempre ha sido la misma yo veo a todo el mundo como que como que son exponentes ajá con no competencia entonces brother no 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 te quiero te quiero hacer una pregunta y es una duda que tengo porque yo hace como tres cuatro meses yo hice un vídeo que era de era un top de peleas de cantantes en el escenario y en esa en ese en ese vídeo muchas personas comentaron como que faltaba una pelea que era que creo que era de humil con algunos de ustedes de los cuatro algo así o sea con los ojitos como que eso estaba grabado yo no recuerdo bien como como era pero no sé si eso fue verdad ahora yo me dio tuvimos una situación pero eso fue una situación que tuvimos hace años ya éramos chamaco y nos llamamos a ver si viene pero eso fue no fue nada con música fue una cosa esporádica que hubo pero eso se solucionó en ese mismo momento y lo que lo que lo que lo que se pasó fue que no se escucha nada ahí como esperaba un escenario ¿me escuchas ahora? espérate que pareció que se interrumpió el internet ¿me escuchas? sí ¿tú me escuchas? sí repite repíteme lo que me dijiste porque no te entendí nada nada hermano no es que un escenario una vez pero a un fanático a un tipo sí su fanático se subió cuando el tiempo está ahí y todo eso conmigo está ahí y a decirle cosas a mí en el escenario y a un mil le reventó la cara para ponernos mal porque eso le habló la sangre a ser o sea que y tú estabas ahí presente también sí yo estaba ahí presente me partí la risa porque no hay no hay de ahora y cabrón ahí en ese tema donde estabas cortando ustedes tú y omi se bajaron al inicio de tu entrar en los cuatro al principio fue todo eso no no eso fue estábamos estábamos creo que en holanda eso es un payaso por allá y hubo un descanso entre nosotros ahí y fula y todo el mundo se metió a borrar pero eso fue una cosa fifa pero hubieron golpes por medio o no llegaron a los golpes no 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 hubieron golpes no esa esa que me estás contando es cuando a ver para ver si estoy exacto porque he escuchado he indagado bastante antes de hacer la entrevista para estar informado y escuché como que sí creo que ese problema con Jomil creo que Jomil estaba diciendo como que tú te habías llevado un teléfono o algo así y en ese momento tú estabas durmiendo es el mismo problema claro ese mismo problema o sea que ese mismo problema se me dio un teléfono y estaba durmiendo no sabía nada estaba en meditación y yo me dice no lo único que tiene pinta de ladrón es el negro este y yo le vuelve para arriba no entiendes por qué ooooh tú me decís pinta de la noche el fula el tan loco cualquier cosa menos maricón y ladrón lo que sea ¿me entiendes? entonces yo le vuelve para arriba pero ahora todo el mundo se metió no me dieron tiempo de ahora donde estaba eso fue una cosa rápido después me vio el cupo yo le dije no me hermano hasta en el cráneo y tú que vay yo creo que el ojito dijo creo que tiró al aire que el primero que tiene un golpe se va de la agrupación algo así creo que que fue lo que dijo ¿no? si no yo a él hasta hablar con yo yo fue hablar con ojito y le di a ti te va a o me digo este este cuando me lo cuando le ve a este la gana o lo que sea lo que va a hacer no quiero que me digan nada yo no lo voy a hacer porque el ojito se le viene un caballero va a intentar pagar aquí no se puede dar bronca se va el que tiene un golpe aquí va pero al final eso tú me entiendes es el momento de la calentura pero al final no pasó nada porque estamos en el mismo equipo hacerle no podemos bajar entre nosotros ahí tú estás loco pero es que también es entendible porque entre hombres una agrupación de hombres eso es candela eso es todo el tiempo 30 días gira entre tantos hombres eso no va a depresión o sea si no quitas el pitongo es candela y cada uno con su carácter entiende que esa es la obra los mundos con su carácter son demasiados caracteres entonces está el que da el chucho está el que no aguanta el chucho este es el otro que anda con pesta de patas está el que le gusta comer el arroz con helado del lado la molesta tú sabes cómo es eso son así ahí quiero tocar algo con Jomil que esto sí creo que fue un poco más serio y esto se fue algo más un poco más allá de cuando sucedió y tú estabas en la agrupación Jomil viene el tema tengo con el Dani y Jomil estaba con los cuatro y el Dani con Jaco hacen el tema y lo que es ojito y Jaco salen en el tema de Tengo salen en el video y creo que después hacen un tema todos juntos ¿cómo se vivió dentro de la agrupación la decisión de Jomil salir del grupo así repentinamente? rapido a esto lo vieron mal cuando lo vieron mal así lo vieron mal así lo vieron mal a esto no puedo ser sincero a mí no me afectó no a ti no a mí no me afectó porque yo tenía mi posición y yo le iba a mantener ¿entiendes? afectó a ojido personalmente por la confianza por las cosas por las amistades ¿entiendes? entiendo yo me sigo llevando bien con Jomil me sigo llevando bien con Jomil hasta el día de hoy nunca me tenía un sí no al contrario es que eso hablamos a lo mejor pero a ojito como la de la agrupación si le molestó ¿entiendes? si le molestó y a tu sabes fuego como Jomil ellos llegaron a las manos en este tiempo eso si no nunca lo supe ellos se no, no, no es más que todo fue musical y ya candela fue por aquí ya tiradera pero no, no no, no no se formó un tremendo chuchillo metieron gente no tienen que meter en eso porque a él yo soy de partidario de una cosa si nosotros somos músicos nosotros somos músicos y nosotros tenemos una situación musical o lo que sea tú no tienes que ir a más nadie a un tercero un cuarto un quinto entiendo que son gente que son de la calle que vienen con otra misma mentalidad ¿no me entiendes? que muchos de ellos no tienen nada que perder o a lo mejor tienen que perder pero viven en ese mundo exacto ¿no me entiendes? pues nosotros somos músicos nosotros no estamos para esa locura nosotros estamos para salir para nosotros estamos algo que hay que ser no hay que ser nada no inventen o eres músico o eres guapo o puede ser guapo o puede ser guapo pero puede tener que ser guapo con la música ¿me entiendes? tú no puedes estar en la pasada eso te lo hice te lo estoy diciendo todavía te lo ha dicho mi hermano todos los artistas todos los artistas que han estado viviendo la calle han estado viendo la música todos terminan muertos terminan presos es así es así hermano ahora en que te maten la música tienes que salir de la calle es obligado porque te lo pide tu mente te lo pide tu cuerpo te lo pide entonces uno que está haciendo música no está a meterse en una puerta o a un carril con ningún loco en la calle que esté en su talla que vive en eso y viven de eso no, 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 no si, si entonces eso fue lo que pasó se mezcló todo eso yo tuve problemas con un tipo mi hermano que no lo conocí a ningún lugar por esa situación yo creo que no va a caer nada el tipo me vuelve para arriba un buen no pongo de no sé qué de no sé qué de no sé qué el tipo con una mano en un salgo yo andaba yo andaba hasta que yo había ido a comprar una cosa andaba con una cantina en la ría andaba con un arma arriba para amar ese día imagínate tú y el cojote yo que si te jugaba a un tiro diciendo bueno si me daba un tiro nos vamos a matar se fue una locura todo por el problema un tiro por el otro sin ser un lugar ¿por qué ir de abajo y de hacer ahí se lo tú va a decir si se lo tú a mí no está dando el tiempo entiende a lo mejor hoy yo no teníamos la buena relación a lo que sea pero le está me va a dormir me voy a admitir que nada me entiendes se lo dice tú se lo dice tú lo dice que me estás diciendo a mí que le manda regalito su cartero tuyo el concepto se ha complejado la tuya y de verdad hasta eso más mal y eso 10.000 cosas yo creo que esa locura yo creo que lo que pasó mi familia mis cosas si tranquilo yo creo que lo que pasó lo que pasó con yo mi el dan y nadie se lo esperaba yo creo que la aceptación que tuve el tema tengo ellos mismos vieron esa esa luz a lo mejor ya yo mil y a lo mejor yo mil y tenía sus cosas yo mil tenía cosas que ya no le gustaban de la agrupación no me paro no me paro no te voy a decir la cena mira si tú estás en un chistán un lugar y ves que no creces si da todo el mundo todo bien pero uno no necesita crecer económicamente mi hermano porque es ahí donde está la base de sacrificio me entienden yo estoy contigo pero si tú estás comiendo me voy a comer también no te vas a meter tus platos al lado vas a hacer y los demás que están al lado que están tirando contigo para adelante también que están batidos contigo que están hasta atrás contigo me voy a hacer porque lo considero traición tú me entiendes entiendo claro que te entiendo sin comida entonces cuando está la mesa tú no te vas a pretender comer la mesa completa usted tiene que dejar que los demás que están que luchan contigo coma también viva también y estén fresco también no es así brother esa es la idea eso eso pasó con yo eso pasó conmigo eso pasaba con todo el mundo eso hace o sea que si habían como que sus roces a lo mejor es lo que te digo yo tenía sus razones también para irse de la agrupación no sé bien pero aparte ya vio que el tema se quedó por aquí mismo este es mi camino ya vamos a felicitar coja tu camino crece brother vamos a hacer temas vamos a seguir creciendo tú lo hubieras hecho igual la gente me dice de otra manera eso no lo hubiera hecho igual igual que yo me hubiera hecho hubiera tomado la misma decisión hacer a lo mejor no a lo mejor si no se lo que es ese momento me fui en el momento como pensé que tenía que irme me fui porque ya no estaba ya no estaba tener preocupaciones un plato de chícharo para tranquilo en mi casa un pico para que te en mi casa yo para tranquilo entiendes la tranquilidad es mucho la tranquilidad es demasiado es mejor estar tranquilo tú en tu talla que estar con una pila de gente ahí aparte de un dicho que dice que es mejor ser cabeza de ratón que gola eso no fue tú has contado muchas entrevistas cuál fue tu decisión de salir de los cuatro lo has dicho en otras ocasiones y ¿cómo se llama esto? y lo has tocado más o menos por aquí lo has parafaseado por arriba lo has rozado un poco de por qué fueron algunos de los factores siempre has dicho y dijiste aquí mismo que uno de los factores siempre es el dinero y a lo mejor también es mujer ¿entiendes? sé que hubieron otros factores que no fueron solo eso que como que habían no sé como que que otros factores que aceleraron tu salida que a lo mejor no fue solo el dinero y me gustaría que me contara cómo fue ese momento de decidir salirte de los cuatro hermano mira fue un momento que igual es fue un momento difícil para mí porque salía no sabía lo que me enfrentaste ¿me entiendes? entonces pero yo decidí que no que era mejor seguir mi camino porque muchas cosas estaban cambiando en la agrupación y no para bien para mal internamente cosas internas que ahora mismo no tengo por qué decirte aquí porque como quiera que sea somos hombres y son cosas que no se hablan pero hubieron cosas que estaban cogiendo un nivel que no debían hacer entonces yo decidí que una retirada a tiempo no es cobardía así o antes que la casa coja bandera apaga la vela la vela bueno fue por el camino más corto y hasta gracias a Dios hasta ahora mismo hermano no me muestro de hambre estoy tranquilo tengo mi dinero tengo mis cosas tengo mi show tengo mi trabajo es decir que a lo mejor no fue la mejor decisión pero fue mi decisión y es la que estoy afrontando en este momento es así y ahí es lo que te quería decir que aparte del problema monetario había un problema interno me imagino que o sea yo por acá tirando o sea cosas que a lo mejor fueron lo mismo relaciones y cosas a lo mejor choques de ¿cómo se llama esto? de de personalidades diferentes cosas así es lo que estamos hablando de problemas internos ese tipo de problemas a ser puede ser también ¿no entiendes? da hasta la buena edad en la que uno empieza a madurar a hacer y empieza a hacer cuenta de las cosas realmente como son es lo que al principio uno hace las cosas si ya da porque da el corazón cerrada ¿no entiendes? ¿no entiendes? mi hermano nada por ahí después cuando uno empieza a madurar empezaba bueno se empieza a dar cuenta de las cosas ¿no entiendes? y ya estaba incómodo ya estaba demasiado incómodo si ya estaba un punto que me da lo mismo igual que el hermano cuando uno está en ese punto si es malo me hermano no entiendes porque uno sabe lo que va a pasar o no no sabe porque lo que le puede a él y es lo que te digo antes que eso yo coge mi camino recuerda recuerdas cómo fue cómo fue esa última conversación con Jorge Junior antes de salir de los cuatro hermano sí cuenta no solo teníamos una vida por loco bien y ante eso ahora voy a decir mi determinado índole a los pobres ahorita a mi casa con mi casa y nos sentamos a dar afuera a la casa ahí en carro me dice coño hermano porque piensa porque salió a una balsa hacer una agrupación salirse a para empezar de cero no es lo mismo guau hermano agradezco tus palabras para hacer yo necesito tomar mi decisión necesito tomar mi camino ¿también? agradezco tus palabras para necesito tomar mi camino no porque el ágil de Europa porque ahora mil ágil de Europa bien en Estados Unidos ahí va a convenir a Europa ¿quién? le hicimos Europa y cuando llegué a Cuba regresé recogí mi pasaporte y terminé con los cuatro pero se fueron para Estados Unidos y yo me quedé en Cuba así terminamos y cuando cuando llegaste a cuando llegaste a Cuba de la gira de Europa hubo otra conversación más no me hagas eso se acabó ahí o sea ya se acabó ahí no voy a decir que más nunca hablamos nunca hablamos nunca nada vamos a quedar en mi casa me voy a pasar y terminamos ya yo me imagino que ya se imaginaba que con la conversación que tuvieron ya no 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 ya andaba las condiciones mentales mi hermano andaba fula mi pensamiento no era un bueno tú me entiendes hasta ahora como tú entonces yo cuando tú has sido mejor me voy si es mejor estar tranquilo que si si no es no bueno un tiempo fresco para tú si tú lo como está tu relación hoy en día con con jojito es nula 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 después de eso no conversaron más nunca nada nada y las pocas veces que hemos tenido el roce por las redes sociales no sé qué bueno hasta ahí te interesaría algún día que reconstruir las amistad o algo así o no hermano eso depende de hacer porque él tiene su forma de avanzar yo se lo respeto entonces tiene que respetar para la mía seguramente me entiendo me entiendo brother él sabe él sabe todo él sabe lo que él hizo y yo se lo que lo hice si están clando a uno o sea que un día o sea que un día uno pone el camino y decimos en ese momento perdonarnos está bien si decimos no perdonarnos y seguir y él le enseñó suyo y lo mío perfecto y la otra es que yo no tengo yo no le vuelvo de rencor a nadie porque con rencor no se puede vivir ya lo que pasó pasó yo tengo que luchar por lo mío y tengo que hacer por lo mío nadie va a hacer por mí lo que no sea capaz de hacer yo exacto si si ojito hoy en día se pusiera en contacto contigo para volver a la agrupación ¿aceptaría? hermano no sé qué de ella no te voy a decir mentira a veces otra vez se vieron muchas cosas lindas hay muchas cosas que se vieron que la vivió el corazón pero muchas cosas mal también muchas cosas que estaban mal hacer que a mí me desencantaron cuando como hacer cuando te arrancan el corazón y si no me voy a ir volando me voy a ir me voy a ir me voy a ir a ti me voy a ir vale sí pero no sabía qué hacer si el mismo te escribo un mensaje oye quiero volver no sabía si sí o no o no 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 te pongo bravo yo en lugar le voy a faltar el respeto para no caer en un debate en un segundo porque ahora llegamos un segundo oye mi hermano lo tiende para acá mi hermano no te pongo bravo no va a acelerar estoy en mi camino en mi mano guau 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 andando a lo mejor a lo mejor a lo mejor a mi hijo no lo hermano tú sabes que pasó esto así 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 guau guau vamos a hablar o no vamos a hacer ahí sí que vamos a hablar vamos a hablar fa 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 y no nunca sabe lo que podemos hacer exacto entiendo pero tú sabes que el ego el ego es el hombre más grande que una montaña eso no va a existir el ego es que es más grande que una montaña eso para tumbar una montaña tienes que meterle papi y escándula no a escabrón a hacer no no es verdad que sí escabrón y si llega a pasar bueno a muchos de los fanáticos de sí de serían que tú vieras pero bueno esos son los fanáticos de usted interno es diferente pero no y me entiendo entiendo también tu punto porque en ese momento los cuatro habían explotado más todavía había muchos temas los cuatro están bueno de hecho internacional era una cosa que era una locura pero si luchamos 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 y si en el mismo lado yo lo lo que pasa con trampa no todo el mundo prosperando y tu un pilar ahí tú no era un tercer trompeta yo estoy hablando con un tipo un tipo que anda en un agua y un tipo que anda con su pinta como tú me vas a tener a mí para hacer un lado hasta luego va a hacer para allá sigue tu camino yo sigo con el mío mejor así mejor así pero no tienes razón yo probablemente hubiera tomado esa decisión hubiera hecho otra cosa porque coño vela a él prosperando a otro prosperando a lo mejor él por en su mente no se diría no yo te contraté por 20 pesos tú dijiste que sí ya esto es lo que se te vamos a pagar pero coño ves que estamos prosperando se ve lindo como que tú 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 vamos a darte no la persona es así mira él me puede contratar por 20 pesos él me puede contratar por 20 pesos pero otra vez ahí sin dinero también tú me entiendes no había plata no había jama no había no sé qué y ahí bajaba tío batido con él y nunca me fui ni me quedé ni en el chuma ni me quedé en ningún lugar ahí con el compromiso que tienen a batirme por las personas yo siempre pensaba así a pesar de ese era mi pensamiento hasta atrás hasta atrás hasta atrás hermano ya un momento que ha te quiero hacer una pregunta un poco más un poco más diferente a para salir de este tema de cuando saliste de los cuatro siempre hubo el rumor de que Jorge Junior como que trabajaba con la seguridad del estado o cosas así tú estando dentro de la agrupación viste algo extraño eso algún movimiento algo no sé si trabajara para los señores de estábamos que tampoco me interesan a eso pero ahí nosotros teníamos buenas amistades que trabaja que son que trabajaban para la policía que trabajaban para aquí para aquí para andar porque eso es el la 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 a ven cua un poema hermano que no tiene más nada que los conciertos que amos nosotros los artistas y drama el quién va va y hasta ya que no va y mi hermano todo el mundo va y si tú le gusta con sorte que se debe hacer y te ayudan y no sé qué pero no a lo mejor es porque policía o a lo mejor es porque le gusta entiendo que las cosas que tuviste si nunca lo viste metido dentro de algo así vuelta extraña yo te preguntaba eso porque como existe ese rumor y también hace poco creo que como se llama este arián fernández hizo una entrevista y le preguntó de por qué al tal que no lo dejaban entrar en cuba viste y le preguntaba ahora ahora te voy a decir más que él no sabe que en cuba los músicos de primera línea tienen privilegio como eso el mundo eso no es un secreto eso no es un secreto los músicos es que no sólo en cuba es donde quiera que no vaya mi hermano a ver que ya se tuviera la materia de la gusta y no sé cuántas libres porque porque tiene privilegio mamá porque la sociedad la voy a porque tiene la mano parte de la ciudad de nuestro favor hace tiempo que todo el mundo sabe que los músicos casi todos que quieran que están tienen privilegio a ver no quedamos de un tipo los que vayas a matar un tipo porque a esos son de la voz para el cosita que los maneja el cosita que la manejan porque es así eso cuando el mundo eso para todo el mundo y por qué no estoy echando a nadie es que son por todo mundo pero bueno tú sabes cómo se vive esa es más y como es de nosotros está más concentrado en lo que estamos pasando estaba pasando en cuba lo que te decía era eso que él le preguntó si él había así ojito había hecho alguna maraña para que entrara el tiger ya que no lo dejaba de entrar y él dijo que sí entonces cuando él dijo eso cuando el dios entonces entonces sí si tú te ponen así no tú volaste con alguien para que entrara el tiger aquí a cuba y él dice sí ya se cae la mata que hay algo y que tiene que como se llama esto la que gracias por tocar esos temas ahora él quiero que preguntarte también de todas las canciones que hicieron con los cuatro cuál es la más pedida la más amada la más la otra dimensión la que siempre tienes que cantar en un concierto hermano el privilegio el ámbito pero canta tu edad canta y tengo cuando el privilegio completo a mi privilegio porque es lo que tú dices son 20 millones de vistas 30 millones de vistas son canciones que van a quedar obligatoriamente por siempre en el repertorio de lula y en el repertorio de los cuadros eso es obligado lo tienes que cantar y yo lo tengo que cantar es obligado porque la gente lo pide así no 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 y son temas asos de tú lo vienes a ver creo que la historia entre tus dedos es el franco de evita o estoy perdido creo que la cantar él tiene la canción con en una guitarra sentado algo así no es el mismo yo creo que tengo a ver si alguien lo que está publica que un lucas creo que el lucas no es lucas es no lugar ya lucas ya lucas ya lugar lugar había eso lástima 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 que la gente de guba no se puede entender a todos en eso de traer a hacer ustedes saben quiénes son todo mundo a mí royal lucas esa canción originalmente el cabrón a llevar latín batón un tema tan icónico más en eso para bailar a todo el mundo bailando con sentimiento bailar con sentimiento hacer y de mucha gente están pidiendo aquí que cante no te voy a pedir que cante porque ya me dijiste que tenías la voz un poco y como seis como seis de fin de semana seis conciertos pero bueno hacer nada que después de salir de los cuatro se te ha hecho muy difícil y por ti mismo solo que ha visto diferente hacer el no hay no se me ha hecho difícil para que no se mentira he tenido que luchar porque hay que luchar porque las cosas no van del cielo entienden y esto es una batalla aunque no los músicos a la música no tienen que batallar digital en la pelea y no sé de todas las canciones que ha hecho en este tiempo cuáles desde las estudias cual ha visto que más se ha ido así que tú y señor los hermanos hice ahora un gol la visión después que me ha funcionado supo que bien supo que bien supo que eso me quedan y estoy ahí con esa nación más dos o tres malas vengo ahí y dos tres que lo cantaba y todo el trato de nuevo tuve que va y hay amigos tus hermanos frescos y la gente les encanta el concierto y la gente agua bailan guanachea que me siguen pidiendo gracias adiós estamos peleando vamos a estar ahí peleando y que viene nuevo tuyo hacer es bajar te gusta el bajo meter pronto un disco cosas así fuente que es una clase blanca que se llama full de la guasa ya amigos que le cambié le voy a cambiar el casete porque realmente este me está seguro ya esta semana ahora me lo tengo mando y en esta semana hago un vídeo y la semana que era para la vista este no está bueno le cambia el rumbo por el tema está vestido el flow que así pasa a ver el reparto de un batón que es lo activo repartigo pero repartigo mi manera a dudar no es reparto fula ese grudo no repartir y manera en riesgo para el banco amarachar por el tema está bueno personalmente que crece el reparto el mal hablado reparto crudo hermano no somos todo eso no tú sabes por qué por cada vez que uno tiene hijo ya uno empieza a mencionar algunas cosas no entiendes mi silla de 11 entonces cada escuchar porque es el único hermano yo nunca he visto en las fiestas infantiles en cuba en las de cofin por las canciones hacer bien y bueno me diría si yo siento la generación yo siento la generación más para que decir venga ante la purita mía era soltar los dientes entonces a mí a mí ese tipo de ese tipo de canción a mí no suman nada ni a la sociedad ni musicalmente a nada le suman nada hoy en día es más fácil hacer esas canciones porque se vean más rápido se vean para que tú veas y no yo te tengo que ser sincero a mí continuación a mí algunas que si le descargo para algunas que si se van fuera que están muy fuertes así que tienen sus palabras pero que se guardan porque están buenas porque no sé que llevaba pero mi hermano esas ocasiones desde que son de pinta para arriba no nos apuesto a eso es solamente porque yo no puede ser hacer puede ser que los cubanos están degradando tanto la música lo el escuchar de la parte de eso lo que están dando a los llamados hoy en día que usted esto sea lo que sí en el amante los conocidos son los niños hacer finalmente los niños los niños son los que de lo quedaba y de vean le enseñan la canción a purito mira para esta canción agua es un chamatito hacer el gran que están dando las generaciones no nos son totalmente aguento contigo es así porque si no tú nunca has tenido ni un signo no con chocolate nunca ha tenido relación con él así diciendo como que el máximo representante de ese género nunca yo le pongo su música de muchos años de chocolate pero no sé por eso porque hablábamos cuando está en europa ahora gracias por contar señores un favor ¿Alguna pregunta que quieran tirar ahí en los comentarios, algo que quieran preguntar de algo que creen que no se ha tocado antes para despedirnos? Si quieren vayan tirándole ahí para preguntarle y decirte a ti, que gracias, si ya se lleva con Yomil, me dijo que ya se lleva con Yomil, todo está a la entrada con Yomil, no va a cantar señores, ya dijo que no iba a cantar, que está jodido la garganta, pero bueno, gracias brother, gracias por estar por acá, por darme la oportunidad de entrevistarte hermano, cuando era un chamaco, mis 15 por ahí, ya escuchaba de ti los temazos con los 4 y todo. Yo tengo 15, si yo tengo 15, cada uno tiene. ¡Ah! 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 Bueno, sí te veo que me ponía contento de que personas que yo escuchaba antes, ahora tendrían la oportunidad de entrevistarlos, eso es algo duro brother, y bendiciones para ti man, y ojalá. Gracias hermano. De nuevo, porque tienes una voz que promete hermano, y si no es por reparto, pues tú mismo metiendo tu timbatón ahí, estoy seguro que la vas a reventar hacer. No, 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 tú estás haciendo mis canciones, estás haciendo mis canciones, la gente me dice arriba, tú, ah, tú, ah, lo que me nazca, lo que no sientas, ya mi época de hacer lo que había que hacer, ya eso pasó, ya mi música, lo que me nazca en el momento, y ahí, y ahí, hasta que ya salga algo fresco, eso es así. Gracias. Cuídate mucho esto mi hermano, sigan ahí al hombre a ellos, en su ticto, en Instagram también, Sí, o aquí, a la campaña, para Instagram, arroba, nordland, guión bajo oficial, síganme Instagram, ahí, para que vean las cosas que estoy haciendo, las van a ver, no inventen más que hay. ¡Gracias!